Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo. Y la posibilidad de dialogar con el doctor Jorge Aguirre Tum, presidente del Club Mendoza de Regatas, que muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto para mí poder comunicarme y poner al tanto de las actividades que tiene el Club Mendoza de Regatas. Un placer, como siempre, poder dialogar con usted. Bueno, venimos de mucha actividad, hace algunos días nada más, con la Regata Internacional Vendimia, con mucha gente, con mucho turismo, y se avecina un fin de semana con mucha actividad este festival aéreo que tendrá, además de la presencia policial, de la gente, del deporte, nuevamente al Club Mendoza de Regatas como protagonista. Sí, exactamente. Nosotros ya hace un año, o casi dos, organizamos un evento muy, muy importante que a la gente le ha encantado. Por ejemplo, el año pasado tuvimos alrededor de 30.000 personas en el Perilago, que es un espectáculo aéreo y deportivo. Entonces conjugamos las habilidades que todas las fuerzas nuestras pueden realizar y explicamos para qué lo hacen, y a eso le adjuntamos el deporte que nosotros con tanto fervor y con tanta pasión nos dedicamos, como es en el caso del remo, natación de aguas abiertas, veleros. A esto también se le suman los buzos, los buzos con los cuales el Club Mendoza de Regatas tiene un acuerdo muy especial, que es la escuela de buceo acá de Mendoza. Y bueno, también con nuestras danzas clásicas, nuestro folclore, vamos a realmente hacer un evento muy, muy lindo para que todos los mendocinos, fundamentalmente los socios de regata y todos los mendocinos, puedan disfrutar de estos eventos que en un marco tan hermoso como es el Perilago del Parque General San Martín. Exactamente, y que tuvo muy buena repercusión el año pasado, imagino que se espera lo mismo para este año, con algunas sorpresas probablemente. Sí, para este año se espera lo mismo y bueno, y vamos a hacer algunas cositas nuevas, están, bueno, como siempre los helicópteros, tanto de la policía como de la Fuerza Aérea, tenemos a nuestro equipo de buzos, tenemos a los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, y siempre mostrando lo que cada fuerza realiza y para qué están y cómo ellos coadyuvan siempre para que la sociedad esté protegida y para que ante cualquier evento o ante cualquier situación de riesgo ellos están siempre para ayudarnos, ¿no? Por supuesto. Y nos explican qué es lo que hacen, porque por ahí mucha gente no sabe qué están haciendo las Fuerzas Armadas, qué hacen nuestra policía, qué hacen los cuerpos de bomberos, que también van a estar, los buzos rescatistas nuestros, nuestro cuerpo de guardavidas, bueno, todo eso se muestra a la comunidad coordinado por nuestra institución, porque bueno, estamos siempre al servicio de la comunidad, ¿no es cierto? Bueno, y con la presencia de nuestros remeros, ¿qué balance ha hecho después de lo que fue una nueva regata internacional? Otra vez regatas logrando una nueva consagración, manteniendo el invicto, pero sobre todo la respuesta que ha tenido el deporte en tal sentido. No, seguramente, nuestro remo está ocupando lugares de élite, nuestro 8 está invicto, ha ganado los campeonatos argentinos y el Vendimia de manera consecutiva, esto comenzó, por supuesto, hace muchísimos años con toda la gente que hizo grande el remo en Mendoza, pero en nuestra gestión incorporamos profesores, incorporamos metodología de trabajo, apoyo y un bote, que es un Hudson, que es de primer nivel mundial, es un bote olímpico, lo diría yo, que bueno, eso también ayudó a, por un lado, a que tengamos un elemento de vanguardia, pero por otro lado también a apoyar a nuestros deportistas para que sepan que cuentan con lo mejor que se puede adquirir hoy en el país para desarrollar el deporte. Bueno, todo eso con trabajos de dirigente, trabajos de entrenadores, trabajo del apoyo de todos los socios y, por supuesto, el entrenamiento férreo que tienen nuestros chicos, bueno, consiguen estos puestos que son un orgullo para nosotros, ¿no es cierto? Inclusive, bueno, ahora hay varios chicos nuestros clasificados para el sudamericano que se va a realizar en la República de Chile, en Concepción, a partir del 19 de abril, si mal no recuerdo. Bueno, el remo de regata está en la vanguardia del país, ¿no? Eso es un orgullo decir. Lo mismo pasa con la natación, lo mismo pasa con muchísimos deportes, con el tenis de mesa, pasa con el futsal, que no hace mucho participó del mundial y estuvimos en un podio en un mundial en Colombia. Es decir, regata en estos últimos años ha conseguido estar en lo más alto en todos los deportes que practicamos. Y no deja fuera el básquetbol que después de 19 años logra una consagración. Por supuesto, esto es realmente histórico, que con la inversión que nosotros tenemos en el básquet, en el club, hemos ganado un campeonato que es el Vendimia, el torneo Vendimia, y es un gran orgullo, ya lo fuestejaremos como corresponde, porque el básquet es un deporte complejo, técnico, y con mucha inversión y muy competitivo. Diría que es un deporte que está en un escalón distinto al resto de los deportes en cuanto a la complejidad del manejo y de la inversión que requieren, ¿no es cierto? Y regatas no es ajeno a ello, y bueno, para nosotros fue un gran orgullo, un gran orgullo que hayamos conseguido este título. Imagino, Jorge, sobre todo en la formación, ¿no? Creo que hay un trabajo de mucho compromiso que es un sentido de pertenencia y forma parte del ADN de regatas, esto de formar grandes atletas, ¿no? Seguro, y por ejemplo en el tema del básquet, trajimos al profesor Nicastro, que es un máximo exponente en la dirigencia del básquetbol, siempre estuvimos tratando de mejorar a nivel técnico, estuvimos a Tolcachier, que es de los máximos dirigentes a nivel nacional, ahora tenemos a Nicastro, es decir, siempre estamos bregando para, en nuestras posibilidades económicas, tratar de estar en el podio, ¿no? Tratar de estar arriba. Y bueno, trajimos dos jugadores extranjeros. Bueno, estamos siempre llegando a lo máximo que es dentro de nuestras posibilidades. Doctor, cada vez que podemos dialogar con usted, le preguntamos acerca de futuros proyectos, de infraestructura. Hemos hablado de lo que pasa en el Carrizal, hemos hablado de lo que pasa en el Torreón, en el Parque General San Martín. ¿Qué está pasando en el dique? Siempre hablamos de las autorizaciones, la posibilidad de que finalmente se consiga ese predio que está buscando el Club Mendoza de Regatas en el Perilago, al menos lo que tiene que ver con la adyacencia al dique Potrerillos. ¿Ya hay una autorización? ¿Ya está encaminado esto para el club? Sí, sí, exactamente. Es una novedad y voy a dar una gran noticia que, bueno, ya el Club Mendoza de Regatas ya tiene su predio para comenzar a desarrollar nuestra sede del Perilago, que para nosotros es realmente increíble y es un gran honor. Así que, bueno, en esto las autoridades consiguieron postular a un desarrollador que se hiciera cargo del desarrollo armónico de todo el Perilago. Y bueno, uno de los protagonistas importantes es el Club Mendoza de Regatas con un predio hermoso, ahí es donde tenemos el container. Así que, bueno, largamos este año, largamos el desarrollo paso a paso, pero bueno, vamos a alargar una sede que va a ser hermosa y paradigmática en nuestro desarrollo deportivo, ¿no es cierto? Para ubicarnos, más o menos, ¿dónde va a estar ubicado ese container geográficamente allí en el dique? Para ubicarnos con exactitud, yo diría lo siguiente. Cuando uno va en auto y sale del túnel, el que está en Cacheuta, el que da el lago cuando uno sale y que ve el lago, bueno, a partir de ahí son exactamente 1.500 metros, o sea, un kilómetro y medio. A mano derecha, abajo se ve un predio en el cual hay un container rojo, bueno, ese predio es el que ya le han asignado al Club Mendoza de Regatas. El ministro de Ambiente, el secretario de Ambiente, ha estado con mucho trabajo y tratando de que esto se desarrolle como corresponde. Así que, bueno, un agradecimiento también a las autoridades de la provincia que ya han largado el desarrollo del perilago, que bueno, que ya era una necesidad. ¿Y la intención, Jorge, es empezar con embarcaciones, empezar con lo deportivo para los entrenamientos y después ir creciendo de a poco? Exactamente, nosotros largamos los deportes que tenemos ahí y que ya están en los acuerdos que se han realizado, que por supuesto es vela, remo, natación de aguas abiertas, kayak, el que quiere salir en Muisef también puede salir, buceo, bueno, esos son los deportes que nosotros, vinculados con el agua, por decirle acuático, son los que vamos a desarrollar ahí. Eso no quiere decir que no hagamos cualquier otro deporte más, que querramos salir a hacer trekking, mountain bike y otro tipo de deportes, running, es decir, otro tipo de deportes que también se pueden adaptar a esa zona. Así que eso no le quita, pero con relación a los acuáticos, prácticamente tenemos autorizados todos los deportes. Así que el Club Mendoza de Regata tiene ya el honor y el placer de comenzar nuestro proyecto tan anhelado, ¿no es cierto? Recuerdo en distintas conversaciones, y bueno, lo ratificó también el socio, siendo el club con mayor masa societaria que tiene cualquier entidad deportiva aquí en la provincia de Mendoza, esto de futuros proyectos, de intenciones, de lo que demanda el socio, el socio que acompaña, por supuesto, a la comisión, y aquellos a los cuales también hay que convencer de distintas exigencias. ¿Recuerdan alguna oportunidad en la sede del Torrión la intención de tener un estadio cubierto? ¿Ese sueño, esa idea sigue estando latente? Sí, por supuesto. Eso es para nosotros un objetivo y nos gustaría... No un estadio, pero sí un mini estadio, de acuerdo a las normas municipales, y bueno, estamos consiguiendo las habilitaciones y todo lo necesario para desarrollar no solamente el mini estadio, sino también nuestro objetivo también es tener una pileta de invierno cubierta en el Torrión, que ya es una... la del Torrión es una sede no solamente hermosa y es de lo más lindo que tiene la provincia, pero también ya la gente está necesitando, por ejemplo, nadar todo el año, y allá en aquella zona no hay piletas de invierno, o por lo menos no hay en condiciones que se puedan utilizar para hacer deporte, ¿no es cierto? Entonces, eso es otro de nuestros grandes proyectos del Torrión, más allá de todo el resto de agrandar los zoom, de preparar algunos otros deportes que tenemos en mente, ¿no? Pero como proyectos grandes son estos dos que yo les he nombrado. Sí, por supuesto. Y lo mismo que también tenemos un predio camino a Las Vegas, que para... que eso vamos a desarrollar deportes de montaña y para que nuestros socios vayan a... que puedan ir a hacer actividades de esparcimiento en la cordillera, y bueno, y que eso es hermoso también. Eso ya es propiedad de regata y lo va a desarrollar para que... para que la... nuestra gente, nuestra comunidad sepa que hay que ir tirándose hacia el lado de la montaña, ¿no? Porque... veamos las temperaturas nomás, lo que está pasando con el clima, lo que está pasando con el agua. Bueno, nosotros estamos tratando de acercarnos a la montaña, que creo que eso es lo que por lo menos se va a preservar un poco más ante esta situación tan caótica que tenemos en el mundo, ¿no? Y me queda una pregunta pendiente, después de las últimas elecciones y esta ratificación de confianza de esta comisión directiva, no le pregunto por un balance, pero ¿cuál fue el sentimiento personal que tuvo una vez que sintió ese respaldo de continuidad, de que el socio quiere que el club siga creciendo? No, por supuesto. Nosotros nos debemos a todos los socios, sin excepción. Aquellos que nos apoyaron con su voto y aquellos también o que no fueron a votar porque no podían o por ahí porque pensaban en algún otro proyecto. Bueno, todos ellos para nosotros tienen la importancia de ser parte de nuestra comunidad y vamos a trabajar para todos ellos, para que sean felices en un lugar que destila salud, que destila camaradería, actividades deportivas. Entonces, nosotros somos cultores de la no grieta. Para nosotros tener una grieta es tener un problema, un problema grave. Pues tenemos que tener un lugar, los mendocinos, en el cual estemos todos con unidad de objetivos, que tengamos metas similares y no estar pensando de que uno tira para un lado, el otro tira para el otro, porque cuando uno tira para un lado y otro tira para el otro, el carro se detiene. Entonces, bueno, ese fue el mensaje que yo di y ya que usted me lo pregunta, lo reitero, que apuntamos a todos sin excepción. Así es que es una gran satisfacción el apoyo recibido en las últimas elecciones. Doctor, ha sido muy amable y bueno, la gente está invitada para este fin de semana a vivir una fiesta con este Festival Aéreo y Deportivo Vendimia 2023. Exactamente. Así que los esperamos y bueno, como siempre están invitados a acercarse a nuestra mesa. Abrazo grande, muy amable. Un abrazo.